Si estoy vivo y tengo mi bicicleta, ¿por qué no lo puedo hacer? Si está la montaña, hay un camino que nos va a llevar a la montaña. Y eso hice, hice el camino. Y yo creo que es parte de nuestras cosas que cuando empezamos a cumplir los sueños tenemos que seguirlo asociando con las cosas que nos van a seguir haciendo felices. Las palabras de Richard Carapaz me hacen reflexionar que no es lo mismo vivir que mantenerse con vida. Porque tú eres quien decide ser el protagonista de tu historia o ser simplemente un espectador. No planifiques tanto, mejor dedícate a ir por tus sueños. Bienvenidos a La Maná, provincia de Cotopaxi. El día de hoy vamos a estar haciendo todos los preparativos para lo que es la carrera Mamaloma. Tenemos el jersey que está super bonito. Tenemos, ah, miren estos tickets, válido por un plato de hornado y válido por una bebida. Chévere. Tenemos nuestro almuerzo para mañana. Ah, miren qué chévere. Es para ponerlo en el agua. Es un sobrecito de, es un sobrecito de un complemento nutricional. Ah, miren qué chévere. Lo que vamos del 2021 nos deja una lección en nuestro ser. Quizá no muchos la entiendan. Más allá de los kilómetros recorridos y los más de 1.300 metros de desnivel positivo, sin tomar en cuenta el barro y lo extremo de la ruta, Mamaloma logró sacar la mejor versión de mí, llevándome a un nivel que desconocía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Chévere. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.